Muchas gracias, presidente. Señorías, es todo un honor para mí dirigirme a ustedes para presentar mi candidatura a la presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, así como para explicarles mi trayectoria profesional. Seré muy ejecutiva, pero os quisiera de antemano resaltar la importancia en términos de consolidación democrática para toda agencia supervisora y reguladora de rendir cuentas al Parlamento. La CNMC es un organismo que tiene como misión promover y defender el buen funcionamiento de todos los mercados en interés de los consumidores y las empresas. Un organismo público que, como saben, tiene personalidad jurídica propia, que es independiente del Gobierno y que está sometido al control parlamentario y judicial. Un organismo a cuya presidencia me presento para garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos. presento mi candidatura a esta Cámara con una firme y sincera vocación de servicio público y con un proyecto de futuro en el que volcar mis más de tres décadas de experiencia profesional nacional e internacional en el derecho de la competencia desde tres ámbitos, el académico, el judicial y el ejercicio de la abogacía. Como docente en derecho de la competencia durante más de 25 años, tanto en la Universidad Carlos III de Madrid como en la Barcelona Graduate School of Economics o como en la Toulouse School of Economics, por citar algunos centros. Como asesora designada por la Comisión Europea, por el Gobierno de España o por la propia CNMC ante la Red Internacional de Autoridades de la Competencia. He presidido el Comité de Competencia de la IVA, la mayor asociación internacional de abogados, formando parte de su Consejo de Gobierno y he desempeñado puestos de responsabilidad en la Asociación Americana de la Abogacía, que todos ustedes conocen como ABA. También como abogada defensora de clientes, instituciones y gobiernos como comunidades autónomas, la propia Comisión Europea y, por supuesto, empresas y particulares. Retos profesionales de índole muy diversa ante las autoridades de competencia y regulatorias de diversos Estados miembros de la Unión Europea, ante la Comisión Europea, ante los tribunales nacionales y comunitarios y, por supuesto, también como letrada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En definitiva, 33 años dedicada al servicio del derecho de la competencia y, por eso, puedo decirles, señorías, hoy, aquí y ahora, que mi propósito es tan solo uno, máxima independencia de la CNMC. La CNMC debe dar un nuevo salto de calidad y multiplicar su valor añadido en un momento tan histórico para nuestra economía. De la vano de los grandes profesionales que forman parte de la Comisión, mi propuesta será impulsar una regulación eficiente y garantista que aporte unas reglas del juego claras y dinámicas para que nuestros sectores estratégicos modernicen la economía de España al tiempo que protegemos el bienestar de los consumidores. Desde la independencia, el rigor y mi deber, tengo muy claro cuál es mi obligación profesional. Proteger a los consumidores de bienes y servicios a los que la competencia proporciona ofertas más variadas, de mayor calidad y a mejores precios. También a las empresas a las que la libre competencia asegura el éxito de sus negocios, sin limitaciones derivadas de poder ilícito de mercado y para las que una regulación eficiente debe garantizar que su prosperidad dependa de su capacidad y esfuerzo. En definitiva, trabajar para todos los ciudadanos, para el conjunto de la sociedad civil, que nos beneficiaremos de la riqueza generada por una producción nacional que sea competitiva en España y más allá de nuestras fronteras. Creo sinceramente que existen muchas oportunidades por delante, que hay un margen de maniobra muy amplio en esta tarea y creo que tenemos la obligación de alcanzar el éxito. Por ejemplo, las potenciales ventajas derivadas de la combinación de regulación sectorial y derecho de la competencia que quedan todavía por explotar, pues es combinando ambos instrumentos regulatorios como se pueden resolver fallos de mercado de manera efectiva y crear nuevos espacios para la competencia, al tiempo que se les proporciona a las empresas la seguridad jurídica necesaria para poder afrontar sus inversiones. Se trata de promover el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica, facilitando a las empresas un marco de actuación claro y definido. Algo que solo se puede lograr, combinando de manera rigurosa, tanto en el diseño regulatorio como en el desarrollo de los expedientes de competencia, el análisis jurídico y económico. Es decir, se trata de actuar con eficacia. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia cuenta con el capital humano necesario para lograr todos estos objetivos y por ello soy profundamente optimista y me enfrento a esta nueva tarea profesional con verdadero entusiasmo, para contribuir desde la máxima independencia al impacto positivo de la CNMC en la economía española. Sobre mi etapa profesional previa o cualquier otra fuente de potencial conflicto, les garantizo, por supuesto, que nunca se producirá un conflicto de intereses. Ante cualquier duda, me abstendré de conocer sobre el asunto y garantizaré no ya la independencia y neutralidad de la CNMC, sino también su prestigio y su buen nombre. Mi convicción es firme. Desde que con 18 años me enamoré del derecho de la competencia en un curso de verano de la Universidad de Granada, al inicio de mis estudios universitarios, mi vocación es, señorías, servir con integridad y profesionalidad al interés general de todos los españoles, junto a ustedes como representantes de la soberanía nacional. Les agradezco por ello sinceramente su tiempo y me pongo a su disposición para responder a cuantas preguntas o aclaraciones tengan. Muchas gracias.